bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo borrar y bloquear un contacto en tu moto g85 primero le damos a este icono de hacer las llamadas telefónicas si te aparece el teclado lo quitamos aquí venimos y le damos a contactos y aquí le damos al contacto que queremos borrar y bloquear le damos al contacto le damos un clic a los tres puntitos bloquear números y bloquear vale ahora después de bloqueado el contacto le damos un clic aquí otra vez y le damos borrar y borrar listo ya lo hemos bloqueado y borrado si lo quieres desbloquear luego le damos aquí en los tres puntitos configuración números bloqueados y aquí le damos a la equis para desbloquear y ya estaría chicos si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo